¡Honestamente me parece que me volví a acordar de Tenegrita! ¡Suena! Me volví a acordar de Tenegrita Parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor te entregabas Toda Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví a acordar de Tenegrita Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de Tenegrita Y me volví a acordar de Tenegrita Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Desesperadamente Me volví a acordar de Tenegrita Y me volví a acordar de Tenegrita Mentira Volverá Volverá A recordar de Tenegrita Todavía Esas noches que te amaba Tu seductora viviré, te regalabas a la luna, amándome, y tú te fuiste, yo hice mi vida, desde ese día, no supe más de ti, y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente, y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente, y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente, y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!